El trabajo de los campesinos de la Edad Media construyó Europa. Pensemos en los importantes inventos que aplicaron a la agricultura. La collera rígida, el uso del hierro, el arado con ruedas, la rotación trienal, el molino de agua. Pero ¿cómo era la vida de esta inmensa mayoría silenciosa? Vamos a seguir las andanzas de un jugular a través de las cuales descubriremos los sueños de libertad que anidaban en el espíritu campesino. El deseo de una vida mejor o el placer por las fiestas que rompían el curso rutinario de los días. Adán es mi nombre. Soy hijo de Venus porque no conozco ni a mi padre ni a mi madre, ni sé de dónde vengo. El aire no tiene puntales de soporte, dicen los campesinos, y esto me da de comer. Desde que vine al mundo me he pasado la vida viajando. Cada día estoy en un lugar diferente, todo para ganar un par de céntimos. Nos gustan especialmente las bodas de los campesinos. A los juglares nos tienen en buena consideración, aunque nos desdeñan y nos consideran deshonrados y sin derechos. Pero ellos son siervos de los señores. Nosotros, los vagabundos, no dependemos de nadie. Cásate con una mujer de tu entorno, así siempre sabrás quién es, pensaban los campesinos. Pero el matrimonio nunca podía celebrarse sin el consentimiento de su señor. Corre el rumor que el señor tiene un derecho a la primera noche, pero eso no es más que una leyenda. Nunca he visto que se realizara y mi experiencia es extensa en este terreno. Durante la Edad Media, en toda Europa, había cientos de pueblos de fantasía, como el de Najak, en el sur de Francia. Más de tres cuartas partes de la población la formaban los campesinos. Vivían a la sombra de las fortalezas, protegidos por su señor y a la vez dependientes de su señor. Solo unos pocos eran libres. La mayoría eran siervos. Para mantener a un caballero y su fortaleza, se necesitaban siete aldeas. Por ello debo al campesino elogiar que a todo el mundo puede alimentar. Sigue mi consejo, caballero, y mantén al campesino bajo tu custodia. El mundo de los campesinos era sencillo, reducido y sin incidentes notables. Los días de mercado eran los días en los que su vida tenía algún aliciente. Su mundo se acaba en los límites de la aldea. Por ello piensan que ir al mercado les enriquece. Venid todos, hombres y mujeres. Os ayudo junto con Dios. Entiendo de sangrías. Puedo operar cataratas y hacer que los ciegos vuelvan a ver. Y quitar dientes cariados. Los remedios milagrosos los dejo para los charlatanes y los curanderos. Yo me las arreglo con mi oficio. Ojalá hubiera mercado cada día. Habría ganado todo el dinero que quiero en un santiamén. Lo que no aparece en ningún documento ni en ninguna crónica de la Edad Media es lo que intentan descubrir hoy en día los antropólogos del Museo de Historia Natural de Viena. ¿Qué defectos físicos tenían los campesinos de la Edad Media? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué enfermedades padecían? ¿Qué les provocaba la muerte? Los restos de un cementerio del siglo X, hallados en Austria, deberían proporcionarles información. Para ello, se estudian más de 200 esqueletos. A partir de los huesos y los cráneos, los antropólogos no solo pueden averiguar la edad que tenían al morir, sino que, igual que los patólogos, traumatólogos y dentistas, buscan cuadros clínicos y hacen diagnósticos. En las tumbas se han encontrado pocos objetos de valor. En Garstuno hay enterrados campesinos y personas de servicio. ¿Qué edad tenían? Según la estadística, la media era de 21 años. Sin embargo, la alta mortalidad infantil distorsiona la media, ya que solo uno de cada dos niños superaba los primeros años de vida. En realidad, muchos habitantes superaban los 40 y una décima parte los 60. Bajo el microscopio, los antropólogos buscan cuadros clínicos en fragmentos microscópicos de huesos. De este modo pueden diagnosticar trastornos de crecimiento, una consecuencia de las frecuentes épocas de escasez de alimentos. Las inflamaciones del tejido óseo indican infecciones y la falta de vitamina C se reconoce por las alteraciones óseas. El proyecto está dirigido por la antropóloga María Teschler-Nicola. Junto con arqueólogos y médicos, se ha realizado un estudio epidemiológico de las enfermedades de toda una aldea. Uno de los hallazgos más frecuentes es la formación de agujeros, que indica tuberculosis ósea. En el material de Garst-Tunó se ha podido constatar una serie de modificaciones del esqueleto que indican que esta población sufrió tuberculosis, meningitis y otras inflamaciones óseas. Aquí tengo el caso de una tuberculosis. Aquí se ha producido la degradación del cuerpo vertebral de un niño. Esta enfermedad infecciosa seguramente se transmitía a través de la leche sin hervir y su propagación probablemente se vio influenciada por la alta densidad de población. Esto también está documentado por los hallazgos arqueológicos. Se vivía en espacios muy reducidos y esto aumentaba el peligro de contagio. En los devocionarios de los señores, la vida del campesino se explica de forma muy distinta. El libro de horas del duque de Berry es uno de los libros más valiosos y conocidos del mundo. Las miniaturas realizadas por los hermanos Lindbergh son un punto culminante de la pintura europea. Estas imágenes de un calendario muestran una imagen bien conservada. Nadie iba al campo con la ropa de los días de fiesta. En esta época, este infeliz pueblo vive grandes tormentos y debe trabajar para producir lo que el mundo necesita. Ellos reciben poco a cambio. A menudo lo único que tienen para comer son sus propios cerdos. Hombres y mujeres se ven desamparados y sin dignidad para el regocijo de la nobleza. Para comprender cómo era realmente la vida diaria de la clase campesina, los arqueólogos han reconstruido una aldea típica en Dupel, cerca de Berlín. Esta aldea se administra igual que en la Edad Media. Los campesinos llevan una vida dura. Deben labrar el campo, sembrar, hacer la cosecha y llevarla a los graneros. Ser campesino no significa comer bien. El agua y la leche cuajada son sus bebidas, y el pan y la papilla de avena sus principales alimentos. Ya en la Edad Media inicial, lo que anteriormente se habían considerado malas hierbas, el centeno y la avena, se convirtieron en plantas de cultivo de gran productividad. Pero las malas cosechas provocaban catastróficas hambrunas una y otra vez. La necesidad hacía volar la inventiva. En la época en la que Adán se encontraba por estas tierras, se habían producido grandes cambios en la agricultura. En el libro de horas del duque de Berlín, todavía vemos a los campesinos trabajando del modo habitual. Los bueyes fueron los tractores de la Edad Media, hasta que fueron ampliamente sustituidos por caballos. Los historiadores dicen que esto contribuyó a la revolución agraria de la Edad Media. El granjero Joe Henson nos explica por qué en su campo de Cheltenham. Esto es un hueso medieval. Esto es el yugo para bueyes habitual de la Edad Media. El arco se colocaba sobre la nuca y se cerraba debajo del cuello. A los caballos no se les puede colocar un yugo de este tipo, porque los estrangularía al dejarlo sin aire. Por este motivo se inventó la collera para caballos. Con ello, los caballos pueden halar y son mucho más adecuados que los bueyes, porque un caballo rinde como dos bueyes. Son más fuertes, rápidos y obedientes. Y se esfuerzan, intentan levantar algo aunque no puedan, mientras que un buey nunca lo haría. Además, cuando se hace trabajar demasiado a un buey, simplemente se tumba. La familia Henson hace una prueba. Hacen una carrera arando con un tiro para caballos y un yugo para bueyes. Se aplican las mismas condiciones a los dos equipos. Los arreos desarrollados para los caballos permitían utilizar los animales de montura también como caballos de labranza. Las herraduras permitían avanzar mejor sobre los suelos difíciles. Otro importante invento de la Edad Media son los arados rodados con reja de arado de hierro. Por un lado, se pueden guiar fácilmente. Por otro, no resquebrajan el suelo solamente como los arados de gancho de madera, sino que hacen surcos profundos y al mismo tiempo remueven la tierra. Esto hizo que el rendimiento del suelo aumentara. El resultado de la competición de arado muestra que los caballos hacen el doble de trabajo que los bueyes. El círculo de giro es marcadamente menor y tienen un radio de acción mayor. Con ellos, los campesinos pueden trabajar campos muy apartados. Así que no es de extrañar que los caballos de vapor se convirtieran en la unidad de rendimiento técnico. Y aún hubo algo más que jugó un papel decisivo en la revolución agraria de la Edad Media. Los molinos. Europa no es una tierra de arroz, sino de cereales. El centeno no se descascara como el arroz, sino que se debe moler. La mano de obra en la Edad Media no era gratuita, así que tuvieron que aprender a utilizar el viento y el agua como fuentes de energía. Para ello, se necesitaron muchas innovaciones e inventos. Para transferir la fuerza de las ruedas hidráulicas a las piedras de molino horizontales, se construyeron ruedas dentadas, cajas del eje y árboles de levas, y se encontraron las fórmulas para la transmisión de los primeros engranajes. Con las técnicas de las artes mecanicae, pronto se pudieron accionar no solo molinos de grano, sino también molinos de papel, batán y minerales. También bombas para el desaguado de minas y las herrerías de las primeras industrias. Con el cultivo de cereales y la tecnología de los molinos, se vinculó el auge de Europa a la primera revolución industrial. El adelanto decisivo hacia la industrialización que ya se había producido en Europa antes que en otras áreas civilizadas, fue la cuestión energética. Y la energía del agua fue un adelanto altamente decisivo, que se opuso a la energía animal o simplemente a la fuerza del hombre. Existe una bella expresión de principios del siglo XVI. Un técnico italiano compara los molinos y su fuerza y dice que son más fuertes que 100 hombres. Así pues, la fuerza del agua había sustituido a un número mucho mayor de mano de obra humana. Y hasta el invento de la máquina de vapor, la fuerza del agua fue el factor decisivo, el factor energético decisivo del desarrollo industrial. Y no fue hasta la llegada de la máquina de vapor cuando se llegó al siguiente paso del desarrollo industrial europeo. Con el sistema de dos campos utilizado, solo se cultivaba la mitad de la tierra laborable con cereales y la otra mitad se dejaba sin utilizar para que se regenerara. Al año siguiente, el que quedaba sin utilizar era el campo que se había cosechado. El cultivo por amelgas trienales revolucionó el sistema antiguo. Un tercio de la tierra laborable se cultivaba con cereales de verano, como el trigo. Otro tercio se cultivaba con cereales de invierno, como el centeno. De este modo, la parte no utilizada ya no era la mitad, sino solo un tercio. Al año siguiente, cambiaba la secuencia de la cosecha. El cultivo por amelgas trienales hizo que la producción aumentara un 16%. Y en vez de cosechar una vez al año, ahora los campesinos podían cosechar dos veces. Los historiadores hablan de una revolución agraria. Sin excedentes de grano no se habría producido un aumento de la población, ni se habrían construido catedrales ni ciudades. Y sin centeno, no habría existido el pan negro, que dividía a Europa entre el norte y el sur. Ni el mejor campo da una buena cosecha por sí solo. Ya en la Edad Media, la agricultura se convirtió en una ciencia. El primer manual moderno sobre agronomía fue escrito por Walter of Henley en 1270. Su objetivo, cómo incrementar el rendimiento. La revolución agrícola de la Edad Media culminó con el desarrollo de la viticultura. Las cepas mejoraron en calidad y variedad al tiempo que aumentaba la extensión de tierra dedicada a su cultivo. Muchas regiones especializaron desde entonces en la producción de vino. La Rioja, Burdeos, Borgoña, el Piamonte. El vino se convirtió en un bien deseado en los mercados internacionales e incluso a veces se ha dicho que más de una guerra se hizo entonces por el control de las rutas comerciales que llevaban los buenos caldos a las mesas de los nobles europeos. La iglesia exigía a los campesinos el diezmo, pero los campesinos también debían pagar extensos impuestos a los señores feudales. Impuestos por el grano, la paja, el ganado y por cualquier cosa. Tenían que dar hasta la mitad de su producción. Además, los señores exigían gansos de San Martín por San Martín. Ya sea el ganso más gordo o la manzana más bella, al señor siempre hay que darle lo mejor. Mientras, ellos a menudo pasan hambre y tienen que vivir de hierbas, raíces y cortezas. Oí que alguien discutía. Un campesino había traído al gobernador menos de lo que éste pedía. No se podía tolerar ver cómo el gobernador intentaba arrebatarle todo lo que podía al pobre hombre. Decidí tomar cartas en el asunto y les pedí que me explicaran qué faltaba. El gobernador tendría que pelear por lo que quería. Un huevo y otro más. Y la deuda del campesino estaría saldada. Pero uno era para él, para que no se muriera de hambre. Podemos comprobar la importancia que tuvieron para Europa estas odiosas contribuciones en Barcelona, en el archivo de la Corona de Aragón. Allí se conservan cientos de actas de impuestos de los siglos XIII y XIV. El grupo de investigadores que trabajan con el profesor Manuel Sánchez Martínez han estudiado la ley fiscal de la Corona y de los municipios. Han repasado las cuentas del rey, listas de impuestos, entradas y reclamaciones hoja a hoja. En esa época había que financiar la burocracia estatal y el estamento militar. Los ingresos que recibía el rey por sus propias posesiones ya no eran suficientes. Por este motivo, la Corona de Aragón introdujo un adelanto revolucionario, el impuesto sobre la renta. La declaración del patrimonio, que se practica hoy, la liquidación de algunos impuestos, como el IVA, por ejemplo, los impuestos sobre la renta, que graba los rendimientos del trabajo personal, la deuda pública consolidada, bancos públicos... Bien, todas estas cuestiones, para hoy tan familiares, fueron inventadas, digámoslo así, mutati mutandi, salvando las distancias, en el periodo de los siglos XIII al XV. Por otra parte, no hace falta insistir hasta qué punto la fiscalidad es un componente esencial en el afianciamiento, en la afirmación de los estados modernos. Es decir, la fiscalidad es un componente, un ingrediente básico, en la llamada génesis del estado moderno. En el siglo XIII se incluyeron por primera vez en el registro fiscal todos los hogares del reino de Aragón. Ahora los súbditos no sólo debían declarar su patrimonio, sino también sus ganancias e ingresos para el impuesto sobre la renta, tanto si eran propietarios rurales, empresarios o jornaleros. No se cobraban impuestos por nada más, sólo por el capital. En los libros se registraban las deudas fiscales de los súbditos insolventes y morosos y se les tachaba cuando pagaban su deuda. La oficina recaudadora manda recuerdos. A quien madruga Dios le ayuda, dicen los campesinos. Nosotros ya no teníamos nada más que hacer aquí. La boda había terminado. Seguimos nuestro camino. Cuanto más estrecha es la jaula, más bella es la libertad. Nosotros, los vagabundos, no queremos tener a ningún señor por encima de nosotros ni ser siervos de nadie. Incluso aunque no sepamos qué nos deparará el futuro. Después de todo, tenemos pies para vivir una vida errante. No se puede bailar en dos bodas al mismo tiempo, se dice. Yo prefiero bailar para estómagos llenos que para estómagos hambrientos. El aire no tiene pilares que lo sustenten. Aquí es muy peligroso. Virgen María, no me abandones. Vosotros, mujeres del coro, caballeros, mujeres nobles, tened confianza. Vuestros bandidos son negros y marrones. Creed lo que ven vuestros ojos. Varones, campesinos, jóvenes mojados. Yo os distraigo con lo que anheláis. Eso es lo que tendréis. Todos quieren estar aquí cuando muestro mis habilidades. Estamos seguros que tendremos una recompensa que nos durará mucho tiempo. Sus graneros están llenos, pero se quejan de que les falta dinero. Pero seguro que no les gustaría cambiarse por mí. Al menos tienen un techo sobre sus cabezas. El Chateau Chillon, junto al lago Le Mans, es uno de los muchos castillos de cuentos de hadas de Europa. Pero la vida en él no era para nada romántica. El caballero Oswald von Falkenstein se quejaba. Los caballeros vienen y van, y entre ellos hay ladrones y bandidos. Huele mal en todas partes. Todo el día hay preocupaciones y tormentos, sin tranquilidad constante y tráfico permanente. Había muchos caballeros pobres. Solo unos pocos podían permitirse tapices para aislar un poco los fríos y húmedos muros. En invierno, todas las habitaciones estaban heladas. Solo una sala, el aposento para las mujeres, tenía chimenea, alrededor de la cual se arremolinaban el señor del castillo y su familia. También los invitados podían calentarse junto al fuego. El servicio debía sentarse en la última fila. Y en muy pocos castillos había cristales de ventana. En general, las aberturas de las ventanas se tenían que cerrar con listones de madera cuando hacía demasiado frío. Por ello, a menudo, estaba oscuro incluso durante el día. La idea de que la edad media era oscura podemos tomarla literalmente. Es verdad que había velas de cera, que no dejan hollín. Pero eran muy caras y en realidad solo se utilizaban en el área de la iglesia y en festividades. En el día a día se utilizaba sebo. El sebo, grasa animal, se colocaba también en las lámparas de sebo que se podían encender con una mecha. La astilla de pino hacía mucho humo porque se utilizaba pino silvestre o madera de abedul y el fuego también era moderado como con el resto de combustibles. En general, sin embargo, no estaban obligados a utilizar estas fuentes de luz porque se levantaban y se acostaban con las gallinas. Una de las conquistas de la nobleza que se generalizaría fueron las normas de conducta que se introdujeron en la edad media. Para el sociólogo Norbert Elias, con ello empezó el proceso de la civilización. No te laves las manos en el mantel. No lances los huesos por encima del hombro. También la alta sociedad tuvo que aprender modales. Era una época de pasiones. Por ello se decía no apuntes a nadie con el cuchillo en la mesa. Podría haber malentendidos. Y no solo se introdujeron mejores costumbres en la mesa, sino que también nuestros cubiertos actuales aparecieron durante la edad media. La mesa medieval era muy sencilla. Normalmente no se necesitaba plato. En el mejor de los casos, el invitado recibía una tablilla sobre la cual podía cortar la carne. Tenía a su disposición una cuchara con la que podía coger el puré de los platos hondos y el cuchillo normalmente ya lo llevaban consigo. Y toda la familia cogía los trozos del plato directamente con la mano. Por este motivo, también se lavaban las manos con el mantel. Con el tiempo empezó a ser habitual utilizar un punzón con el que se podían coger trozos enteros y no tener que hacerlo con la mano. Y no fue hasta finales de la edad media cuando se empezó a utilizar el tenedor. Un tenedor de dos puntas con el cual se conseguía que los trozos no se giraran. Y es así como nos han llegado los cubiertos actuales, tal y como hoy los utilizamos. Cuchara, tenedor y cuchillo. Como es habitual, a nosotros solo nos quedó lo que sobraba de la mesa del señor. Solo si le habíamos entretenido bien. Y sabe Dios que lo habíamos hecho. Había arriesgado el cuello. También podíamos pasar el sombrero para recoger monedas. Pero lo que recibimos fue la ropa que se habían quitado de los señores. Los vestidos los hacen personas, pero llevarlos nos estaba prohibido. Al daño no le faltará la burla y yo me ocupé de la burla. Según las normas de vestimenta de la Edad Media, solo la nobleza podía vestir de forma lujosa. Por ley, el campesino debe llevar ropa negra o gris. No se le permite nada más. La ropa adecuada para él es un blusón simple de lino, zapatos de madera y un solo par de botas de cuero de vaca. Con ello es suficiente. Esta es la ropa de los ricos. Quienes naturalmente podían llevar ropa de color y materiales más caros. En aquella época estos colores se relacionaban con la alquimia y con la magia. Los colores con brillo tenían efecto sobre su portador. Por supuesto, a los campesinos no se les permitía llevarlos. Ellos solo podían llevar los colores naturales, gris, negro, marrón, los mismos que llevaban las órdenes monásticas y de religiosas. Eran los colores de la pobreza, de la humildad. Las normas estamentales y de vestimenta solamente les permitían llevar ropa de color azul en días de fiesta en la iglesia. Los campesinos también tenían prohibido bajo amenaza de una sanción llevar telas, pieles y joyas mejores que los señores. La diferencia social debía ser visible para todo el mundo. ¿Quién nos cultivaría los campos si todos fuerais señores? Debéis ser lo que quiera Dios. Era lo que se predicaba a los campesinos desde el púlpito. Al diablo con ellos. El infierno está lleno de ingratos. Lo único que habíamos conseguido era llenar el estómago y aquella suntuosa basura. Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿dónde estaba la nobleza? Bajo la cofia con ella, pensé que la noche era mía. Adiós. Adiós. Por la mañana volví a encontrarme solo. Ella me lo había robado todo. Incluso los zapatos. Bueno, a quien camina descalzo no le duelen los zapatos. Había menospreciado a los antepasados. Hagamos un alto en la historia. Los valles en la Edad Media fueron un espacio de libertad. Los campesinos a menudo los defendieron de los ataques de los nacientes estados. Existen muchos ejemplos. Andorra es un caso, también lo es Suiza. Todo el mundo recuerda la leyenda de Guillermo Tell, aquel campesino suizo que se vio obligado a disparar una flecha contra su hijo para defender la libertad y el honor de su pueblo. Retomamos ahora nuestra historia con el nacimiento de Suiza, fruto de una revuelta campesina. Seguí mi camino solo hacia el país de los suizos. Aman la libertad y no se quitan el sombrero delante de su señor. Quizás aquí tendría más suerte. Los agricultores de la Edad Media Los agricultores de montaña y pastores suizos controlaban el paso de San Gotardo. Esto era algo que los Habsburgo no podían soportar. Y desde 1273 intentaban desposeerlos de sus derechos de libertad documentados. Nombraron a jueces de fuera del país que impusieron la ley antigua. Pero encontraron resistencia. Los cantones de Schwitz, Uri y Unterwalden sellaron la conocida Liga Eterna. Según cuenta la leyenda, lo hicieron en la pradera de Rietli. Queríamos ser un pueblo unido de hermanos al que no separara la necesidad ni el peligro. Queríamos ser libres como nuestros padres. Antes la muerte que vivir bajo la esclavitud. Así es como años más tarde el poeta romántico Friedrich Schiller expresaría el sentimiento de la confederación. En un bosque me encontré con partidarios y esclavos de los Habsburgo. Iban de campaña militar contra la confederación helvética. Hacía días que pasaba hambre. E intenté divertirles con muestras de habilidad. Nunca había creído que tendría que mendigar por mi suerte. Acabé siendo retenido como esclavo para los caballos. No es lo peor cuando se pasa hambre. Y por la noche no se pasa frío. La crónica de los suizos explica con palabras e imágenes lo que le sucedió con los Habsburgo. Año tras año, los caballeros y soldados merodeaban por su tierra para reprimir a los campesinos rebeldes. Los austríacos les robaban el ganado. Asaltaban sus aldeas. Saqueaban e imponían contribuciones de guerra. Y abusaban de las mujeres. Los suizos organizaron un ejército para defenderse. Pero ¿cómo lo armarían? Los campesinos cogieron lo que tenían a su alcance. Convirtieron los trillos en manguales. Las horquillas en picas. Y las guadañas en lanzas con puntas afiladas como cuchillos. Ahora los suizos también tenían instrumentos criminales certeros. Con los cuales podían partir en dos y cortar a trozos incluso a los adversarios mejor armados. Con lo que en su idioma denominaban alabardas. El 15 de noviembre de 1315, los suizos esperaron a los Habsburgo en un camino hondo cerca de Morgarten. Solo eran 1.500 hombres contra 5.000 caballeros bien armados. Prepararon una emboscada para atacar el flanco de la expedición militar enemiga. No tenían escudos ni armaduras como los Habsburgo. Pero tenían mucho valor. Sabían por qué luchaban. Por su libertad y su independencia. Con los estúpidos patanes, que era como llamaban a los rebeldes suizos, los Habsburgo fanfarroneaban pensando que lo tendrían fácil. Pero había algo que olía mal. Había olido el asado. El estómago me guiaba. Seguí oliendo y me introduje en los arbustos. Lo que ellos querían no era asunto mío. Me escapé y busqué un lugar seguro. Con coraje, los suizos salieron precipitadamente de su escondite. Lo que vi no fue una batalla, sino una carnicería. Los hombres a caballo huyeron cobardemente de los suizos. Los suizos no perdonaron la vida a nadie. Ni intentaron hacer prisioneros. Sino que los mataban a todos sin distinciones. Se dice que habrían muerto 1.500 hombres en aquella matanza. Cuando algunos del pueblo ya no oyeron cómo se había asesinado a sus guerreros más valientes, se lanzaron al mar totalmente desconcertados y confusos. Los éxitos militares convirtieron a los suizos en soldados solicitados en Europa. Estos luchadores por la libertad se convirtieron en soldados de élite. Se les apreciaba como pueblo luchador autónomo. Se les admiraba por sus armas, las alabardas y las lanzas de hasta 4 metros de largo. Pero también se admiraba a estos hombres de las montañas por su colosal furor por la batalla. Los suizos eran caros. Un artículo de marca. Pero con ellos, la victoria estaba casi asegurada. Y por ello, fueron contratados por los más poderosos de Europa. La Guardia Suiza del Vaticano todavía hoy nos recuerda esta gran época de los soldados suizos. Cuando acabó la lucha, pasé por el campo de batalla. Y algunos estaban estilados en el suelo, con un asta clavada en el pecho. Los suizos capturaban más de lo que podían llevar. El suelo estaba lleno de armaduras y espadas de los afurgo. Siempre sobra un cuchillo para Adán. Así podía coger lo que me habían dejado por su propia culpa. Lo tenían merecido. Habían infringido la ley y habían sido injustos. Y una bandera. Queremos ser libres como nuestros padres. Antes la muerte, que vivir como esclavos. En el Museo Cantonal de Suiz, se conserva la bandera desaparecida de la confederación. También es una reliquia nacional. Se lee, el onceavo mes de invierno del año 1315, los de Suiz, con la ayuda de los de Uri y los de Unterwalden, vencieron al duque Leopoldo de Austria en Morgarten. Pero en Morgarten, no solo se ganó una batalla. Suiza se fundó en los cantones primitivos, a los que se unieron el resto de cantones, formando el primer estado federal de Europa con una organización democrática. Un pueblo libre sobre una tierra libre. Y esto lo habían conseguido los campesinos y los pastores. La pradera de Rüttli, donde se reunieron los confederados para el juramento, también es una reliquia nacional. Según los historiadores, solo es una leyenda y nunca se reunieron en esta pradera. Ni se produjo ningún juramento. Rüttli realmente soportó todos estos conflictos. En él vive una fuerza simbólica totalmente singular. Rüttli, la pradera de Rüttli, todavía hoy es un símbolo de democracia, solidaridad y sobre todo de libertad. Y esto sigue estando muy presente en el pueblo suizo. Forma parte de la conciencia del pueblo y nadie analiza hasta qué punto aquí realmente sucedieron hechos históricos y cómo se desarrollaron. Después de un año, en la primavera del año 1316, me dirigí a Bohemia. Yo no había nacido para ser esclavo y no quería convertirme en un bufón. Así que me fui en busca de jugulares que me aceptaran y con los que pudiera volver a viajar por las aldeas. ¡Gracias! También yo, Adán, una vez tuve suerte. Me habían aceptado. Marchaos, tiempos grises. Los ojos son la puerta del amor. Bella dama, acéptame con afecto cuando venga hacia ti. Un ruido me despertó. Mis compañeros habían robado el caballo de un campesino por la noche. Estos desgraciados, miserables, cerdos. No sé qué problema tenían. Habían ido demasiado lejos. Yo no soy ningún ladrón. No quería tener nada que ver con aquello. Pero al día siguiente, los campesinos furiosos me apresaron precisamente a mí. Juglares y canallas crecen como ignorantes, gritaba la multitud. Querían que tuviera un proceso breve. Ahora tocaba escuchar la declaración del delito y saber cuál sería el castigo. El ladrón sería ahorcado. Esto es lo que dice el código de derecho más antiguo e importante de la Edad Media. El Sachenspiegel. En la biblioteca de la Universidad de Heidelberg se conservan los manuscritos con ilustraciones más bellos. En la Edad Media, la ley era lo que era costumbre y uso habitual de los padres. Se transmitía oralmente. Eike von Repgau fue el primero que, a principios del siglo XIII, puso por escrito el derecho de su tierra natal, Sajonia. Su recopilación jurídica se convirtió en un modelo en Europa central. No sólo redactó lo que se aplicaba en derecho feudal y derecho común, sino que también describió de forma clara los delitos y los castigos en forma de imágenes para recordar. Trataba sobre crímenes capitales y también sobre litigios entre vecinos. ¿De quién eran los gansos que salían corriendo? ¿De quién es la fruta que cuelga por encima de la cerca del vecino? Y esto sigue siendo así actualmente. Aparte de esto, las penas en la Edad Media eran draconianas, pero no arbitrarias. A los carteristas se les debía cortar la mano. Y las adúlteras debían ser azotadas públicamente y se les debía cortar el pelo. En el Sachsen Spiegel vemos dos sistemas paralelos de la persecución de actos delictivos y que funcionaban uno junto al otro. Uno es el sistema antiguo, según el cual las familias enemistadas se reconciliaban cuando la familia del malhechor pagaba a la de la víctima una compensación económica, una multa. Hasta cierto punto, esto se asemeja a las modernas compensaciones actuales, pero también funciona un sistema paralelo, moderno según el punto de vista del siglo XIII. Se trata del cruel castigo corporal o con la vida, el denominado castigo de espejo. Con este sistema se aplica el principio del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, en la política criminal práctica, de forma que los ladrones eran ahorcados, a los asesinos se les privaba del habla y a los falsificadores se les sumergía en agua o aceite caliente. Prisionero ahorcado. La horca está para los que tienen mala suerte. Nadie me creía. Yo había llamado a Dios y a todos los santos como testigos. Solo mi nueva compañera estaba convencida de mi inocencia. Ante el corregidor, ella dijo que iba a casarse conmigo. Así que una antigua ley no escrita me libró de la soga. Entre la siembra y la cosecha pasan cuatro meses, según los campesinos. En nuestro caso tardaría un poco más. Me había cansado de vivir siempre una vida nómada. El aire del campo te hace singular. El aire de ciudad te hace libre. Al cabo de un año ya no éramos deshonrados y sin derechos, sino ciudadanos libres. El aire del campo te hace gorduras. Gracias por ver el video.